Vacunas como Pfizer y Sinopharm fueron aplicadas a más de 1.500 familias en este barrio del distrito 2 de Managua para disminuir los casos por COVID-19. Recordemos que nuestras brigadas están desplazadas en todo este barrio y la oportunidad que tenemos de llevarle la salud directamente a la vivienda, al hogar, a la familia de este sector. Las recomendaciones como prevención general, el lavado de manos, si hay alguien en la familia con un cuadro respiratorio, usar mascarilla y dependiendo que si lo miran que se está complicando llevarlo al centro de salud, al puesto de salud, en este caso que ellos tienen directamente aquí en Vía Guadalupe. Estas jornadas de inmunizaciones facilitan a las personas con discapacidad, enfermedades crónicas y de la tercera edad protegerse de esta enfermedad en la comodidad de sus hogares. Es de admirar, verdad, el trabajo que hacen los enfermeros, los médicos, los de la salud, esos que andan funigando, verdad, y andan abatizando y todo eso, pues, es algo bien bonito, verdad, aunque uno en vez de verdad anda con sus altas y sus bajas en los centros, pero sí, yo no tengo quejas, verdad. Además de la inoculación, que es totalmente gratis, se les recomienda mantener siempre las medidas de bioseguridad necesarias para evitar contagios por COVID-19. Sinay Espinosa, TV Noticias.